¿Cuáles son las estimaciones para el 2017? 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 Bueno, lo que se está estimando, porque no hay cifras oficiales, es por encima de 400% este año y el año que viene puede ser un doble. Y una vez más, en esos contextos inflacionarios, la situación social, digamos, le afecta a toda la población. O sea, no hay ningún sector que logre salvarse de este contexto inflacionario. Como decía, lo que puede ocurrir, lo que de hecho ocurre, es que las consecuencias que tiene eso, digamos que es algo más dramático para otros grupos. Pero, en definitiva, toda la sociedad venezolana es la que se está imponiendo. Y en declaraciones del sociólogo Luis Pedro en España, él informa que la caída de los ingresos de los venezolanos se ubica en cerca del 80% y Venezuela estaría entrando en uno de los países más pobres de América Latina, tomando en cuenta el índice inflacionario que se estima en más de 400%. Es la información que podemos aportar y con esto retornamos al contacto al estudio de Noticias Globovisión.